Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar, don't I, sexy mama You drive this fire